Si usted pasa por Ciudad Neyli, en el Cantón de Corredores, se encontrará con don Eugenio Arauz, quien se dedica a vender frutas y verduras, un trabajo que hace más de 50 años en el mismo punto. Bueno, es que yo comencé así, venía con unos caballos a vender las frutas y me las pagaban muy baratas y después anduve como tres años ahí, que me dieron una patente, pero después me la quitaron y entonces yo busqué este tramito aquí y me metí aquí, porque cuando era la bananera esto daba gusto. Yo vendía mil naranjas por día a cinco colones, las compraba dos colones en cien. Es que había mucha gente y yo vendía 50 cajas de mango en una semana, me costaban 300 colones la caja. Los vendía a pesetas y a 50 y a tres por cien y así. Y ahora no, si ahora uno compra una caja de mango, le dura 15 días y venden media caja. Un problema de vista no le permite sembrar tanto como antes, eso sí, afirma que le encanta estar en el lugar porque así se distrae. Y ahora yo estoy con poquitos aquí, esos mamositos, o así, poquita fruta, porque yo estoy muy mal de la vista, entonces no puedo trabajar en la finca, ahí está abandonada y entonces le tengo como una terapia, porque yo me vengo aquí, converso con uno, converso con el otro, con un amigo, con una amiga, y viene alguien y me compra y yo paso el día tranquilo, pero si me voy a la casa me enfermo. Pues ya lo he tanqueado dos o tres veces y en la tarde ya yo estoy enfermo, ya no hay donde irme, ni donde sentarme, ni donde acostarme, porque no me gusta estar en la casa, fue costumbre estar aquí. Antes, afirma don Eugenio, se vendía más producto que ahora. Cuando eso se vendía uno tenía plata, porque usted sabe que en una semana vendía montones, yo llenaba todas esas trojas de toda clase de fruta, y hasta papa y arroz, y en ese tiempo vendía. Y ahora, mira, aquí hay días que yo vendí tres mil pesos, y estoy por eso de la terapia nada más, y algo que conversen con la gente, porque si yo me voy a la casa a sentarme, allá me enfermo y no me gano ni tres mil pesos, ¿me entiende? Don Eugenio, ¿eso le ha permitido a usted sacar adelante a su familia? Bueno, yo doy gracias a Dios este tramito, mira que son ocho hijos, y aquí saqué para la escuela, saqué para el colegio, y saqué para algo de ayudarles al colegio ya al final, y todo me salió adelante. Yo le voy a decir, no es que soy panchento, yo nunca le he ido a pedir al gobierno un paquete de leche, ni un paquete de harina, ni un paquete de mantillas, ni nada para esos hijos. Yo eso lo saqué de aquí. Pero este adulto mayor ha pasado momentos muy difíciles, como cuando le robaron y le quemaron la casa. Nosotros no nos veíamos tan mal, pero nos quemaron la casa, nos robaron todo primero, le echaron gasolina y nos dejaron a todos los ochos, y yo y la doña, con solo las ropitas que teníamos encima. Y ese día yo solo había vendido cinco mil pesos, y me llamaron, y los muchachos me dicen, véndeme limones, y yo digo, ¿cuántos? Dicen, no, es que se les está quemando la casa. Entonces yo cogí los cinco mil pesos y se los pagué a un taxi, y me llevó allá. Y yo creo, ese día no llegó usted, ese llegó después, ¿verdad? ¿El día que se le llegaron? Sí. Y estaba la cocina que todavía no se había quemado, y ahí tenemos unos baldes de agua muy grandes. Y estaban unos comandos ahí, me agarraron en la mano y esperaron que se quemara todo para que yo me arrimara ahí. Muy agradecido está este productor con toda su clientela. Yo tengo que agradecerle a toda la gente de Villanely que me ha ayudado a vivir, porque tengo muchos clientes. Muchachas, muchachos, señores, señoras, y bueno, y todos los negocios aquí, todo el mundo me conoce, y todo el mundo me compra cuando tengo buenas cosas. Tengo que agradecer eso, y a Radio Colosal y todo eso, porque esos muchachos cuando se quemó la casa me dieron una buena ayuda. Unos chiquititos, yo no sé cómo que llamo ellos. Así que ya lo sabe, cuando visite Ciudad Neely, no dude en pasar por el puesto de don Eugenio.